Buscándote entre mis sábanas heladas, heladas Mi almohada, mi almohada, mi almohada, mi almohada Buscándote entre mis sábanas heladas Y preguntándole a la almohada Que dónde estará mi almohada Buscándote entre mis sábanas heladas Y preguntándole a la almohada Que dónde estará mi almohada Y no hay nada, no hay nada Esperando que todo vuelva a ser como antes De ser amigos pasamos amantes En la noche negra tu cuerpo desnudo Iluminaba mis pensamientos oscuros Explorando cada rincón de tu cuerpo Tus ojos blancos, mami, tú llegando al universo No hay nada que hacer, no te lo niego, mujer Si te tengo cerca me voy a enloquecer Ay, yo me voy a enloquecer Si te tengo cerca me voy a enloquecer Ay, yo me voy a enloquecer Buscándote entre mis sábanas heladas Y preguntándole a la almohada Que dónde estará mi almohada Y no hay nada, no hay nada Solo quedan los recuerdos de aquella noche Entre nuestro cuerpo cien por ciento era el roce Te gustaba y más me pedías Poco a poco cumpliendo tus fantasías Cara de princesa pero perversa la nena Pidiendo latigazos que la amarre con cadena Modelándole sería solo esa marca picoto Con ese culo, mami, tú me vuelves loco Buscándote entre mis sábanas heladas Y preguntándole a la almohada Que dónde estará mi amada Y no hay nada, no hay nada Buscándote entre mis sábanas heladas Y preguntándole a la almohada Que dónde estará mi amada Y no hay nada, no hay nada Soy tu perro, tú me perras un misa Me quita el pantalón desgarrándome la camisa Y dale, toma, súbite, cabalgadora Cogela, lollipop y vuélvete loca Yo soy tu perro, tú me perras un misa Me quita el pantalón desgarrándome la camisa Y dale, toma, súbite, cabalgadora Cogela, lollipop y vuélvete loca Este es el Leo con el Sen Senza, baby 21 Records La compañía ¡Gracias!